Ojos de cielo. Ojos de cielo. Ojos de pollo. Ay, ay, ay. Bueno, muy bien. A ver, comenzamos. Diego bajó un cambio por la tenencia. Había dicho Diego Armando Maradona que a él le preocupaba un poco que su hijo, Dieguito Fernando, estuviese con Verónica Ojeda. Mmm. ¿Qué quiso sugerir? Entonces dijo, voy a pedir la tenencia. Y al final, ahora se desdijo a través de Matías Morla, su abogado y o amigo, y dijo, no, no, no es que va a pedir la tenencia. En realidad va a pedir un régimen ampliado de visitas en donde el niño pueda viajar. Bueno, veremos qué pasa en el medio. Le mandamos un saludo. ¿Qué hacen? La de la vida. De él, haga como quiera él. Los tres chiflados. Cuatro. Cuatri. Bueno, picante curso entre Hanglin y Carla Conte. Claro, porque Hanglin estaba contando un episodio con una señora que le robó dinero supuestamente. Entonces él la trató de ladrona y de otros calificativos insultando a esta mujer. Carla Conte salió en defensa de esa señora y entonces dijo, usted no debe hablar de ese modo de las mujeres en televisión, en un programa. Yo hablo como que se me canta, yo pongo la canción que se me canta, vos no sos quién. Bueno, se armó un lío bárbaro. Lo terminaron echando. Hanglin está muy nervioso. Ya había estado nervioso cuando vino a Tiene la Palabra también. Ahí es un señor que está muy nervioso. Martita, su mujer, lo abandonó hace poco. Supongo que tendrá que ver con eso. Pero bueno, la cuestión es que se fue. Ofendido. Hanglin. Cálmese. Hay que respirar. Hay que meditar. Cálmese. Hay que tratar bien al otro. Hay que tratar bien al otro. Sea hombre, mujer, sea lo que sea. Hay que tratarse bien. Los hombres están histéricos. Es mejor estar sola. Dice esta señorita, que no recuerdo el nombre, en la revista Paparazzi. No, no. ¿Cómo se llama? No, no. Ah, menos mal que... No es ese nombre, no. No es que no lo repetí. Bueno, espera la revista Paparazzi. Ayúdenme y búsquenlo. Es una señorita que dice que los hombres están muy histéricos y que ella tuvo varias propuestas indecentes. Es una bailarina de showmatch. Y que tuvo varias propuestas. ¿Qué le da? Y pero ella dice que no porque está un... Florencia Nigro. Se llama levando un bello flor. Puede estar. ¿Por qué no? Las cosas pueden pasar. Dice que tuvo propuestas indecentes, pero que ella no aceptó ni nada. Cuando se ponen así las fotos roci es para estacionar la bicicleta, ¿viste? No, no. Es como no. Es como... Es el bicicletero. Lo blurea ya mismo al chico de ojos celestes. Lo blurean ya mismo por esa barbaridad. Pero viste que estamos... No. Perdón. No, no, no. Lourdes, una le dijo a la otra, vos es una bolsa de cuernos. Laurita Fernández está contra todas. Lourdes Sánchez le puso un cero. También en el medio Florencia Peña. Se armó un lío bárbaro. Bolsa de cuernos le dijo una a la otra. La otra, Pampita le puso un cero en la devolución a Lourdes. Bueno, todo mal. Se siguen peleando las chicas. De qué lado están ustedes, vos, Matías, ¿de qué lado estás? De Laurita, de Lourdes, de Florencia Peña, ¿de qué lado estás? De Pampita. No puedo hablar, no puedo hablar. Está en pleno llanto, Matías. Matías, ¿qué haces llorando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hablan de llorando? Cinco años. ¿Cuándo dijo eso? La Pluma Vintage, la Pluma Vintage. Año 1985, tapa de TV Guía, mirá la Moria, que aún está, por supuesto, en la tele, la vemos todo el día, Moria. Se estaba por separar de Castiglione. Y ya está todo perfecto. Y era la tapa de la revista. Decían rumores de separación con Castiglione. Ustedes recuerden que... Son rumores, son rumores. Se conocieron trabajando juntos las gatitas y ratones de Porcel en aquella época. Bueno, y se separaron. Era una relación de mucha pasión, de mucho tormento. Y se terminaron separando en 1985 la tapa de esta pluma vintage. Un pluma divino, muy bien. Leo, ¿a vos quién te gustaba? ¿Moria o te gustaba Lalfano más? ¿Quién era tú? Lalfano. Lalfano. Grace, Grace. Molinero, ¿a vos? Grace, Grace hasta la actualidad. Vamos a los títulos de las 9 de la mañana.